Todas las otras hienas de este lado iban a salir a... ¡Que se siente y que se calle, que es mi turno! ...y en lugar. Yo no soy hiena, respétame, soy la buena, soy mujer como tú. Les pido, les pido que guarden la compostura. No soy corrupta. Senadora, senadoras. Lo eres, encubres al crimen organizado. Están encubriendo al crimen organizado. Están encubriendo al crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que... Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. ¡Viva México, no a la militarización! Y se los digo otra vez, tú y tú y tú y tú son cómplices del presidente que tiene un pacto con el crimen organizado. Aquí lo que se exige al presidente y a ustedes, hienas, ceros a la izquierda, tengan honor, que no les enseñaron lo que es el honor, la dignidad. Senadora Lili Tellez, ¿y tú no lloraste cuando el Ejército te custodió por tu supuesto atentado, cuando trajiste tus escoltas militares? Ay, si no lloraste, ¿verdad? Eres una hipócrita, porque tú sí le niegas la seguridad a todos los mexicanos. Y sin embargo, estuviste con escoltas militares y ahora reniegas del Ejército que en su momento te cuidó en tu supuesto atentado. Eres una provocadora, eres una incendiaria, solo buscas reflectores para tus fines políticos electorales. Y dime, ¿qué has propuesto en materia de seguridad? ¿Dónde está tu trabajo legislativo? Al parecer es nulo, aquí se viene a trabajar, a proponer, no a calumniar, senadora. Te equivocas y te equivocas mucho con nuestro presidente López Obrador, porque a mucha honra tenemos mucho presidente, el más honorable, el más honesto, el más transparente, que por cierto, te hizo ganar en el 2018, que no se te olvide. El hombre que calumnias, Andrés Manuel López Obrador, te trajo este Senado, aunque no te guste, aunque te duela. Y ya sé por qué tanto odio, senadora, porque el presidente te ignora, porque para él tú eres un cero a la izquierda. Está claro que eres una traidora y si hablamos de corrupción, pues tú sí eres una corrupta, porque no has logrado comprobar de dónde sacaste tus recursos para la campaña. Y qué bueno que dejaste de ser de morena, porque para nosotros y para el resto de los mexicanos eres una vergüenza nacional. Es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.